Jesús Altamira, el ladrón de mercado. José de Jesús Altamira Acosta anda desatado, declarando cualquier clase de tonterías sobre las que no tiene ni control ni conocimiento solo por llamar la atención. Su última charra fue pronunciarse sobre el futuro del sistema de agua potable en Aguascalientes. Futuro que él verá solo como el resto de los mortales, pues sus días en el servicio público están contados. Se le acaban el 15 de septiembre, junto con el fuero que lo mantiene en libertad. Altamira Acosta, como los ladrones del mercado, grita para que la gente voltee hacia otro lado y se olvide de la responsabilidad que tiene, junto a su patrón Martín Orozco Sandoval, por los 763 millones 214 mil pesos que se robaron a través de un escandaloso sobreprecio en la construcción de los pasos a desnivel de Avenida Aguascalientes en su cruce conservador Quesada Limón y el área de Pulgas Pandas. Este sobreprecio detectado por el órgano superior de fiscalización y cuya investigación fue turnada a la Fiscalía General de Justicia del Estado, es lo que Altamira Acosta deberá afrontar una vez que en septiembre se le acabe el fuero. Él sabe que si su compinche, el también ladrón Martín Orozco, ya se le condenó a tres años de prisión por robarse unos terrenos municipales, el sobreprecio en los pasos a desnivel mencionados les traerá a ambos fuertes consecuencias penales. Por ello, Jesús Altamira anda declarando estupideces que solo pretenden desviar la atención.